DJ Toledo Que te quiere, por el dinero nada más Te dame un beso, yo te quiero No por dinero, no me engañe Muchas veces nos creemos que la guapa es la mejor Lo importante es el humilde que te haga mi corazón Otra quiere besarse, otra quiere tu amor Lo importante en esta vida que te dé su corazón Te dame un beso, yo te quiero No por dinero, no me engañe Sabes que te quiero por todo mi amor No quiero que me engañes, te lo pido por favor Me dame un beso, yo te quiero No por dinero, no me engañe 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 Gracias. Gracias. Gracias.